Música Seguimos en Paiján, precisamente nos encontramos en la comisión del subsector hidráulico Paiján con su presidente, don René Bocanegra, para conocer sobre los trabajos que vienen dándose en esta comisión en pro de los hermanos agricultores. A siete meses ya de haber asumido el cargo. Bueno, estos siete meses han sido básicamente de informarnos cómo es que hemos encontrado nuestra comisión y hemos priorizado algunos proyectos que se necesitaban de urgencia de realizar. Sí, miren, tenemos unos proyectos que están encarpetados en el gobierno regional, que es con lo que respecta a la extracción de aguas subterráneas. Y hemos tenido dos conversaciones, visitas y un replanteo también de la ubicación de los pozos a la margen de todo el canal Paiján, parte alta, parte baja. Y mediante ese proyecto saliera, va a ser un gran beneficio para la comisión de regantes de Paiján específicamente, ¿no? Porque en estos meses de escasez nosotros podríamos, con esa batería de pozos, rebombear el canal y abastecer a más usuarios. Bien, presidente. A siete meses ya de haber usted asumido el cargo, después de cuatro elecciones, los agricultores esperan en sus canales para una mejor conducción del recurso hídrico. Sí, en el tema de canales, nosotros estamos ahorita, bueno, lo que hemos encontrado es que hicieron limpieza con maquinaria en gestiones anteriores, ¿no? Y quizás por abaratar costos, todo ese desmonte que sale del canal lo han acumulado en la orilla del camino, generando una reducción muy notable del camino, ¿no? Pero ya estamos haciendo las gestiones con los municipios correspondientes, porque nosotros podemos trabajar acá con Paiján y con Puerto Malabrigo, ¿no? Y para empezar la limpieza de ese desmonte que está en los caminos, que es producto de limpieza del canal. También ya esta semana estamos empezando con, los mismos usuarios van a hacer la limpieza manual del canal Paiján, repartido por lo que no está revestido, aguas abajo, todo lo que corresponde a los diferentes ramales, desde Garrapón hasta el último usuario del sector Los Amayos. Sí, en estos momentos también estamos en época de estiaje, se esperaba también uno de los compromisos que puedan concretizarse, ya que se esperaba la compra de dos perforadoras de pozos, pero que a la fecha desconocemos, ¿no? Esto es por parte de la Junta para apoyar a las comisiones. Ah, sí, bueno, sí, sí, recuerdo que se comprometió la Junta de Usuarios a comprar dos perforadoras, pero lamentablemente no se ven, ¿no? Pero nosotros estamos como quien dice bendecidos, ¿no? A diferencia de las comisiones que están para la parte alta, tenemos un promedio de 30 riegos de filtración, que estamos tratando de abastecer a sectores donde el agua no llegaba anteriormente, ¿no? Y por eso se ha dispuesto que ahorita el sector Los Chávez ha iniciado con una dotación de agua para regar sus cultivos. De esta manera se tiene que trabajar coordinadamente para la presentación de algunos proyectos que son necesariamente de beneficio para el sector agrícola. ¿Usted ha sentido la representatividad o el apoyo con la gestión actual, por ejemplo, con su alcalde actual en estos meses que usted ha ocupado el tema de la presidencia de la comisión? Mire, hemos tenido varias conversaciones con el alcalde, no solamente de Paiján, también con el de Malabrigo, ¿no? Pero no hemos podido llegar a nada, quizás ya porque estas personas que representan a los pueblos ya estaban de salida, ¿no? Como que no se han interesado, ¿no? Pero ya a partir del 2 de enero tenemos que ponernos las filas a coordinar con los alcaldes nuevos, ¿no? Para sacar proyectos, porque ellos son las unidades ejecutoras. Es por medio de ellos que nosotros tenemos que gestionar ante la gente del gobierno. ¿Y cómo va el tema de las relaciones precisamente con su ente superior, que es la Junta de Usuarios aquí en el Valle de Chicama, que tiene que tener la responsabilidad del trabajo coordinado con todas sus comisiones? ¿Se está cumpliendo precisamente esto en el bienestar de sus comisiones mismas y de los propios agricultores? En realidad, yo creo que con la Junta no tenemos la mejor de las relaciones, es la verdad. Por lo menos no vamos a decir mentiras en ese sentido. Pero tratamos de cumplir nosotros todos con lo que nos corresponde, ¿no? Para no tener el tema de observaciones. Básicamente las observaciones vienen con el tema de las ejecuciones presupuestarias, ¿no? Es por eso, ¿no? Ahorita nosotros estamos pasando una escasez de agua muy preocupante, pero estamos tratando de que mojemos, aunque sea un poquito cada sector. Con respecto al bono agrícola, que se viene escuchando y esto de alguna manera también para las personas que, bueno, necesitan mayor información, ¿cómo se viene dando para este sector en Caicama? Ya, mire, como en el tema del bono agrario, nosotros hemos facilitado acá una oficina para las personas que vienen a hacer la inscripción, que vienen de parte del gobierno. Las inscripciones se están realizando del día lunes, miércoles, viernes y sábado en horario de 9 a 1 de la tarde. También cabe mencionar que ellos ya, hay personas que ya han sido beneficiarias y están en un cronograma de lo que tienen de 0 a 1 hectárea, ya hay un cronograma de pagos por el número del DNI, ¿no? Entonces ya están siendo beneficiados algunos usuarios. Y las inscripciones todavía son hasta el 15 de diciembre. Muy bien, respecto al ponding para este año 2022, ¿en qué avance se encuentra o qué lo que se tiene de repente previsto? ¿Alguna modificatoria, reestructuración? Coméntenos. No, el tema del presupuesto para el 2023, lo que se llama el ponding, entonces nosotros ya hemos presentado, ¿no? Por orden de junta de usuarios nosotros hemos tenido que incrementar un 5% en la ley, ¿no? Y también hay un aumento de tarifas. En una reunión que tuvimos hace ya varios meses en la junta, nosotros dejamos en claro, ¿no? Que el aumento de tarifas no debería aplicarse porque nosotros como usuarios estamos golpeados. Una pandemia, fertilizantes caros, ¿no? Y yo he ingresado un documento inclusive haciendo saber que mi directiva no está de acuerdo con el aumento del 5% a la tarifa de agua. ¿Ya ha tenido contestación o...? No, no. Hay documentos que la Junta a veces no nos contesta. No sé si es por falta de tiempo, pero no nos contesta. Muy bien. Muy bien. Finalmente, ¿cuáles son esas palabras para la población agrícola que tiene la confianza precisamente en su persona? Bueno, como siempre yo vivo agradecido de las personas, los usuarios que nos apoyaron para nosotros representarlos en esta institución y seguimos trabajando. Quisiéramos hacer mucho más cosas, pero son las limitaciones que los tienen, digamos, como que amarrados de mano, ¿no? Pero de todas maneras estamos haciendo las gestiones, mejorando algunos sectores que han sido golpeados. Estructuras, por ejemplo, aquí en Canal Logrados hemos hecho una pequeña obra. Estamos también para esta semana mediante terminar lo que hizo el señor Jorge Alba, el expresidente de la Junta, hizo un enrocado. Entonces nosotros en coordinación con los mismos usuarios del sector, dando la mano, vamos a hacer un trabajo de vaciado de concreto para que esa obra también quede mejor terminada. ¡Marido!